Hola amigos del Ciudadano, ¿cómo están? Soy Patricio Meribel, periodista. Seguimos acá en la zona centro-sur de Chile. Estoy con Julio Becerra, biólogo, que además es magíster en ciencias químicas, química medioambiental, química ecológica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás Julio? Nuevamente te estamos utilizando tus conocimientos. Bueno, aquí estamos disponibles para la verdad hacer una reflexión, yo creo que es necesaria. Yo agradezco la oportunidad y saludo a todos los seguidores del Ciudadano, porque tenemos la oportunidad de comunicarnos a través de estas vías, estas vías virtuales. Julio además tiene un pasado político, esperamos que futuro también. Fue candidato a gobernador regional por Ñuble, cura buena votación, y representa el mundo medioambiental, técnico, científico, y queremos tocar algunos temas sobre los incendios forestales. Hemos estado en distintos lugares, estuvimos en Ningüe, yo creo que tu opinión científica fue tomada por el ministro Esteban Valenzuela y permitió que la gente salvara la vida. Hay altos índices de contaminación, pero queremos partir de lo general, haciendo una crítica y escuchando sobre todo a Julio con el daño que se le hace al medioambiente desde el modelo extractivista de las forestales y quiero que Julio nos explique qué consiste ese daño al medioambiente de este tipo de elementos productivos como las forestales, Julio. Sí, bueno, todos conocemos el modelo extractivista forestal, digamos, el que fue instaurado durante la dictadura a través del decreto 701, ¿no es cierto? en donde el Estado financiaba el desarrollo de este nuevo negocio que finalmente se traduce en un negocio de papel, de pulpaje, en donde las celulosas tienen su valor y transforman todo esto en dinero. Pero fíjate que fue una política que tal vez algunos puedan decir que es positiva y claro, ha dado trabajo y beneficio a las zonas, pero hoy día vemos que esa política ha generado estas necesidades muy negativas y que tienen que ver con que cada ciertos años ponen en riesgo la vida a las personas. O sea, no podemos definir en Chile, como ya se hizo en el pasado, un modelo de negocio que afecte y daña a la población en su vida, en su calidad de vida. De eso estamos hablando cuando hablamos de negocio forestal. Para que unos se enriquezcan, otros tienen que padecer penurias y problemas sistemáticos en el tiempo, porque ya nosotros llevamos varios episodios de incendios y sabemos que nos va a tocar. Entonces, finalmente el Estado y la población termina asumiendo las externalidades que debían asumir el empresariado. ¿Es cierto que los bosques monocultivos, que son injertos en el fondo, se queman más que los bosques silvestres? Efectivamente, la resiliencia que hablamos nosotros del bosque nativo es mayor frente a eventos del fuego. No quiero decir que no haya incendios en el bosque nativo. Los SAIS, la Aquila, cada 50 años puede producir incendios. Lo sabemos, pero cada 50 años hay un reciclaje nutriente. Mira, los bosques tienen una función fundamental. En algunos lugares de Ñuble, donde hay bosque, ellos participan de la recarga de acuíferos subterráneos. Y, por ejemplo, en Coelemus hay una laguna en la cual se nutre la ciudad completa. Y si no está el bosque nativo arriba, esa laguna va a desaparecer. Mira lo importante. Hay bosque y tenemos agua y tenemos vida. No hay bosque, hay monocultivo, ya hay un negocio, dinero y perdemos la vida. Esa es más o menos la dicotomía a la que estamos expuestos. ¿Dinero o vida? Dinero o vida. Si no hubiese un negocio forestal, ¿qué podría haber en Ñuble? Pero si imagínate, mira, hay un ejemplo muy bueno en Argentina, el árbol del NIM. Los argentinos tienen árbol del NIM y para ello hacen hasta pasta de dientes, cosméticos. Hay toda una industria de desarrollo. El problema es que en Chile nosotros vendemos materias primas. Y eso tiene que ver con un modelo de negocio instaurado en dictadura. El modelo extractivista. El modelo extractivista. Entonces resulta que no nos dieron la posibilidad a nosotros de hacer productos. Yo te digo el boldo. ¿Cuánto de la población chilena ha consumido el fruto del boldo? Yo lo consumo cuando voy al bosque. Y te revitaliza. Es un fruto pequeño, pero es un fruto aromático, sensible. De hecho, en Santiago hay algunos chefs que lo usan para cocinar y le dan un valor. Hay que darle valor a lo nuestro. El modelo extractivista no nos permitió ver que el bosque nativo que nosotros teníamos tenía más valor intínseco. Perfecto. ¿Por qué se queman más estos bosques de monos cultivos, principalmente pino, eucalipto? ¿Y qué es lo que está plantando las grandes forestales? Bueno, este tipo de árboles produce una cantidad de aceites esenciales o resinas. Que esas resinas arden a temperatura, con muy baja temperatura arden y producen un fuego que explota. Las hojas entre medio tienen unas vesículas que tienen ese tipo de aceite. Por lo tanto, es como si tú estuvieses friendo constantemente. O sea, tú no vayas a meter el dedo al aceite caliente. Bueno, esas vesículas son, hay aceites entre medio que arden y producen una combustión violenta. Lo otro es que los árboles de las plantaciones forestales son árboles de crecimiento muy rápido. Por lo tanto, su madera es poco densa. Al ser poco densa, lo que ocurre es que genera mucho espacio, entre medio tiene mucho espacio para quemarse rápido. O sea, son bosques de fósforo. Son bosques de fósforo. La carga de fuego es mayor. Sí, el otro dato es que más o menos cada ocho años vamos a tener la suficiente materia combustible para que se produzcan incendios. ¿Pero los incendios se provocan solo porque el sol los calienta y se encienden los árboles? ¿O hay mano humana en la, hay una intencionalidad en la que queman los bosques? Fíjate que yo no puedo establecer a priori eso, pero todos los indicadores dicen que entre medio hay personas. De hecho, hoy día hay gente que está procesada, ¿no es cierto?, que fueron aquellos que quisieron iniciar estos incendios por distintos motivos. Hay un haitiano, salió en la noticia, que le pagaron 120 mil pesos para que iniciara focos de incendios. También hay pervención entre medio. O sea, hay gente que, por ejemplo, quiso quemar sus cultivos porque no era rentable y como tienen seguros asociados. Cobran los seguros. Cobran los seguros. Hay perversión. Hay una forma de la población hoy día entre medio de la corrupción, pero que es cerrada. Yo creo que está media distorsionada esto de ganar dinero a costa de cualquier cosa. Incluso matar la vida. Incluso matarla. ¿Qué externalidades negativas se van a generar en el futuro a partir de los incendios forestales? Bueno, fíjate que todos lo ven como un problema humano. Pero lo humano existe, pero también existe lo natural. Una de las preocupaciones es que, por ejemplo, los polinizadores que existen en la región, con estos llamaradas de fuego, perdieron parte importante de su población. Llámese abejas. Abejas. Hay una serie de polinizadores. Insectos. Todos los insectos. Para que la gente entienda que es un polinizador. Efectivamente. Explícalo. Incluso hay hasta murciélagos que son polinizadores. Entonces resulta que todas estas poblaciones de animales que sufrieron, que fueron quemadas, no van a participar de la polinización del siguiente periodo. Y ahí entramos en un problema humano mayor al que tenemos hoy día, que tiene que ver con que, en definitiva, nuestras producciones agrícolas pueden sufrir una merma. O sea, hoy día se riendan cajones de abejas y todo eso, y se trasladan de un sector a otro. Pero cuando tú veías un territorio como este, o sea, hablamos más de 200.000 hectáreas quemadas. 200.000 hectáreas. O sea, una brutalidad. O sea, en este momento no hay polinizadores. O sea, no hay abejitas, no hay insectos que estén haciendo el trabajo de ir cultivando, mejorando. ¿Nos podemos quedar con un déficit de comida importante desde el punto de vista de la agricultura al próximo año? Podríamos tener problemas de ese tipo. Efectivamente podríamos tener problemas de ese tipo. Pero también asociados a que, fíjate que los ecosistemas naturales absorben contaminación. Absorben los cambios del clima. Nos entregan, uno no lo vea, pero por ejemplo tú camináis por la ciudad del Santiago, en cualquier lugar, y de repente veis que los árboles están pintados amarillos, verdes. Esos son líquenes. Y los líquenes absorben contaminación. Cuando nosotros perdemos biodiversidad, lo que hacemos es perder elementos que nos van a servir para nuestra propia vida. Para limpiar la atmósfera. Todo. Mira, el Keule, árbol único en el mundo que está en Chile. Tomése que es una reserva de Keule. Ahí tú me decís, ¿qué importa al Keule? Oye, si es el único que tenemos, a lo mejor, yo probé el fruto del Keule. El fruto del Keule tiene una serie de propiedades que también podrían servirnos a nuestra vida. Podríamos sacar medicamentos y podríamos sacar un montón de cosas. Pero estamos entrampados en una mirada de vender materias primas. Chiriar los árboles. Ese es el pensamiento que nos tiene entrampados. Mira, Chile en los 80 no tenía masa crítica. No habían doctores o gente que se hubiese formado en los primeros centros de investigación del mundo. Hoy día los tenemos. En el gobierno de Michel Bachelet salieron miles de estudiantes, miles de jóvenes de Chile a formarse en los mejores centros. Hoy día volvieron a Chile y no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque seguimos la dinámica de la materia primas. Extractivista. Ya, ok. Me hablabas de los polinizadores. Hablemos de la contaminación ambiental, que es un tema muy complejo porque hemos visto que no hay, como estas maquinitas. Simple. Que son muy sencillas, que miden la calidad del ambiente, que podrían medir, valga la redundancia, qué tan contaminado está la atmósfera, está contaminado el aire. Y hoy día no se está midiendo la calidad del aire en Ñuble. Hay algunos lugares que tienen medidores, pero no hay medidores portátiles. O sea, no sabemos cuánto llegó Ningüe, en cuánto estuvo la contaminación en Chillán, en cuánto estuvo la contaminación en Dichato, que se quemó el otro día. O sea, hay un tema que no se ha tocado, que es la no advertencia de estas preemergencias o emergencias ambientales que sí tiene la capital, que sí tiene la región metropolitana. O sea, efectivamente, lo que nos está ocurriendo, pero es transversal. O sea, ha pasado de gobierno en gobierno. En el gobierno de Sebastián Piñera, yo en muchas oportunidades le hice la observación al Ser y Medio Ambiente en que lo que no se mide no existe. Esa es la dinámica de pensamiento. Sin embargo, nosotros tenemos episodios críticos. Chillán y Ñuble entero. Tenemos tres meses al año donde somos top 10 en contaminación latinoamericana. Ya antes era mundial, ¿eh? Los chinos nos superan. Pero imagínate que nosotros estábamos metidos a esa dinámica. Tres meses al año donde respirar es un problema. Es poder morirse. Sí, y sabes tú que es contraproducente porque lo que no gastamos en inversión, después lo tenemos que gastar en los hospitales, en los ESFAM, en ayudar a que la población se mejore cuando sería mejor gastarlo preventivamente. Yo hice la observación, se la hice al Ser y Medio Ambiente pasado. Y a este Ser y Medio Ambiente de ahora también intenté hacerle la observación. No ha sido posible. Pero fíjate que lo que no medimos queda como en una caja negra. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto se puede conseguir? Este es un equipo portátil que vale 150 mil pesos, a lo más se compra en China. No, no es una gran cosa. O sea, todas las comunas Ñuble podrían tener un sensor de ambiente. No, nosotros deberíamos tener equipos profesionales. No, pero a lo menos... Porque no es un gran desembolso. O sea, si tú, si la autoridad, como el otro día estuvimos con el ministro, que tuvo una gran acogida y la verdad que nos permitió interactuar. Fíjate que si tú tienes información, puedes tomar mejores decisiones. Claro. Hoy día en Coelemu, la población de Coelemu experimentaba dolor de cabeza, vómitos, mareos, y resulta que eso es consecuencia de que estuviesen expuestos a gases tóxicos. Pero, no es menor, ¿por qué la autoridad, en este caso los ministros, los Ceremi, no van a contar con las herramientas que nos dan la tecnología y la vida moderna? Es como extraño, es como extraño decir, no tengo las herramientas para tomar una decisión. Entonces, ahí es donde nosotros yo creo que tenemos que avanzar, es ahí donde la autoridad debe tomar cartas en el asunto y proveer la información necesaria para que nosotros la conozcamos en la comunidad y empecemos a atender un poco más, pero también para que ellos tomen mejores decisiones. Tú me hablabas de una situación bien compleja que se dio en Ñuble durante el gobierno de Piñera, que prácticamente se quitaron los escudos antiincendio, y me gustaría que lo explicaras con profundidad qué fue lo que sucedió, que tú me lo explicaste, pero no lo entendí tan bien, y este es el momento para que tú lo expliques, y nos cuentes qué sucedió durante el gobierno de Piñera, que prácticamente dejó sin defensas contra los incendios forestales a la región de Ñuble. Mira, lo que ocurre es que nosotros tenemos un sistema de irrigación que va por toda la región, que está en los ríos. Funcionen estos o no, lleven agua o no, son sistemas que en general mantienen mayor humedad, y también las bordes de los ríos generan una infiltración a las napas, cuando hay bosque nativo, entre medio. Entonces resulta que a través del Ministerio de Obras Públicas, porque había contratos públicos, es una forma de concebir la vida. Ellos, en Quillón, por ejemplo, que son los incendios más grandes que hemos tenido estos días junto con Ningüe, lo que hicieron fue remover todo el bosque nativo de los bordes de los ríos. Cuando todo el mundo científico está diciendo que lo que hay que proteger son las riberas de los ríos, porque producen infiltración de agua en las napas. ¿Sacaron el bosque nativo de las riberas de los ríos? Sí, sí, pasaron con unos bulldozers y sacaron todos los árboles que había, porque en realidad había una teoría de que generaba mucha rama, mucho tronco, y producían estancamiento de las aguas. Sin embargo, eso se resuelve fácil. Pero lo importante ahí era hacer un manejo del bosque nativo, no exterminarlo. ¿Por qué? Porque son zonas de alta humedad, y lo otro que es el bosque nativo... Yo estuve ahora en Ningüe ayer, y resulta que tú podías ver manchones de plantaciones forestales quemados, sin embargo, había manchones de bosque nativo que todavía persisten. O sea, no ardieron. El fuego pasó tan rápido que no fueron, no ardieron. El bosque nativo sí, se quemó por los bordes, son manchones, pero no se quemaron, sirvieron como cortinas. Entonces, estamos en presencia de eso. Por eso es tan importante que las autoridades tomen conocimiento de esto y corrijan la ruta. ¿Cuánto plata se gastaron cortando los bosques nativos? Mira, yo no... Mentiría, yo no tengo las cifras, pero comprende tú que pasaron bulldozers, retroexcavadoras, la hora de eso es bastante cara, la hora de hombre también, y fueron kilómetros y kilómetros. Nosotros tenemos ahí cerca Cerro Negro, Guacamalá, que fue un desastre. Claro, se veía bonito y limpio, pero sin embargo está la otra dimensión, que eran cortinas naturales. Entonces, tú nos sacabas las cortinas naturales. Además, hoy día, si lo hubiésemos tenido, ahí es donde se van los polinizadores, donde se van los animales también, a refugio. Entonces, claro, una cosa es ver todo limpio, despejado, y otra es poner las especies que nos puedan servir de protección. Si ya tenemos que conjugar los saberes, no solo vale la opinión de un profesional y de otro, hay que hacer equipos multidisciplinarios. Julio, agradecerte la conversación, entrevista. No habíamos tenido la oportunidad porque habíamos estado recorriendo la región. Y me quedo con esto último que tú dices. O sea, acá hubo una negligencia sabida en donde el gobierno Piñera toma la decisión de cortar los bosques nativos de las riberas sin considerar la opinión científica que estos bosques nativos son zonas de protección en contra de los incendios forestales. Sí, ahora yo te voy a decir en serio que yo espero que los científicos sean considerados. Hay mucho saber en Chile. Y esto viene ocurriendo hace rato. Pero me voy a ir a nuestra opinión. Bueno, nosotros alabamos el gol de un futbolista y brindamos todo. Sin embargo, cuando un científico descubre algo, nadie aplaude. Ahora, no hay que aplaudirlos siempre, pero alguna vez hay que tomarlos en cuenta. Yo me siento muy contento de la actitud que tuvo el ministro de Agricultura. Esteban Valenzuela. Sí, Esteban Valenzuela. Él, la verdad, que cuando le entregamos los antecedentes, ¿no es cierto?, le entregamos el monitoreo que llevamos con un equipo, que son muy básicos, él tomó carta en el asunto, nos consideró, yo creo que es un aporte, una apertura, se ve una apertura distinta. Y yo lo agradezco, la verdad, porque hasta el minuto el mundo científico en Chile se ha dado con una puerta en las narices. O sea, llevamos años tratando muchos temas y la verdad que es muy difícil que la autoridad tome en consideración lo que uno va a plantear. Bueno, hacemos un llamado a las autoridades, agradecemos la actitud que tuvo el ministro Esteban Valenzuela de Agricultura, que además es el enlace presidencial para Ñuble, y hacemos un llamado a defender los bosques nativos, a defender el medio ambiente como una defensa de la vida en toda su integridad, en la cadena productiva, en la cadena ecológica, en la generación de alimentación, de cuidado. Aquí es todo completo, un todo. No, no se puede por separado ya tomar las cartas en el asunto. O sea, deberíamos promover y no cortar estos bosques nativos. Es muy difícil recuperarlos, además. Y empezar a ponerle coto también a esta mirada extractivista de las forestales, que son verdaderos peligros para Chile y van a terminar quemando todo lo que quede de nuestro país. Efectivamente, yo creo que las forestales pueden jugar un rol, pueden jugar un rol en lo positivo. De hecho... Cambiando su matriz productiva, incorporando otras cosas... Efectivamente, yo creo que llegó el minuto en que ellos tengan una apertura mayor, en pro del bien común, en pro de solucionarse estos problemas, y de que evitemos, asumiendo la población, los efectos de estas catástrofes ambientales. No podemos seguir la población asumiendolo frente a que a otros se enriquezca. Eso ya pasó ya. Desde el siglo pasado... La vida no puede estar por sobre el capital. Así es. Bueno, nos vemos. Gracias a todos. Estaremos conversando desde acá en otros despachos. Cuídense.